se vienen los últimos tres movimientos del kiosco tranquilo el kiosco va a seguir operando pero son los últimos tres movimientos a los efectos de nuestro trabajo práctico el primero el 26 de enero le cobramos a ese cliente importante al que le habíamos vendido por 9.000 la primera de las cuotas por 3.000 qué pasa entonces el crédito se reduce estaba en 9.000 pasa a 6.000 y la caja que estaba en 37.000 pasa a 40.000 es decir aumenta en 3.000 el activo total no se modifica pasivo y patrimonio neto tampoco todo lo que hubo es un movimiento interno en el activo uno subió la disponibilidad en la caja y otro bajo los créditos las cuentas por cobrar el 30 de enero viene el dueño del local y nos dice me deben los 7 mil pesos del alquiler así que se los pagamos en efectivo la caja pasa de 40 a 33 mil y esa reducción del activo donde se ve en una reducción del patrimonio neto vía utilidades teníamos 17 mil de ganancia hasta ese momento se reduce en 7 mil pasamos a tener hasta ahora una ganancia de bien y termina enero el 31 de enero contabilizamos todas las ventas de la segunda quincena ventas por 20 mil pesos en efectivo mercadería que nos había costado 11 mil venta por 20 mil en efectivo con mercadería que nos había costado 11 mil que rubros del activo se modifican se modifican rubros del pasivo que rubro del patrimonio neto se modifica bueno lo tenés en el pizarrón no te lo voy a explicar yo este movimiento el último del ejercicio ya deberías estar en condiciones de explicarlo así termina enero un mes exitoso tanto para el kiosco como para nuestro aprendizaje ahí veías al cierre de cada una de las operaciones la palabra balance donde se resume la situación económica y financiera de una empresa en los estados contables el balance es uno de ellos donde nos vamos a encontrar con el balance de una compañía con la idea de balance del kiosco de cualquier empresa adivinaste en el próximo y ¡Gracias!